Hace falta un amor en la vida, con deseos como yo para amar Y entregarle esto que a mi pechión, en mi alma y mi cuerpo quemándome está Me hace falta un amor que comparta, en mi lección la felicidad Y vivir juntos para siempre, minuto a minuto, una eternidad Un amor que me apague este fuego, un amor que mitigue esta sed Un amor que se entregue completo, sin temor, sin complejos, libremente al placer Un amor que comparta mi suerte, un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte, nuestro gran cariño pueda separar Se falta un amor, lo repito, entregarnos de lleno al amor Y vivir para siempre, día y noche, como esclavo y amor, en su corazón Un amor que me apague este fuego, un amor que mitigue esta sed Un amor que se entregue completo, sin temor, sin complejos, libremente al placer Un amor que comparta mi suerte, un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte, nuestro gran cariño pueda separar